Hola, mi nombre es Argentino Díaz y bienvenido a mi canal. Todos los que estamos desarrollando el negocio de Angway sabemos lo importante que es escuchar los audios porque escuchar los audios va formando nuestro ímpetu empresarial, va formando nuestro carácter empresarial. Escuchar audios nos ayuda a aprender de las experiencias de los que ya hicieron este negocio, de los que ya lograron los resultados que nosotros esperamos dentro del negocio. Así que es súper importante escuchar los audios y quiero invitarte a que escuchemos este audio juntos. Evita todo tipo de distracciones y concéntrate en el audio para que puedas aprovechar toda la información de este audio. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo suba un video a este canal. Listo, ponte cómodo y escuchemos este audio. Ayer en la reunión de líderes yo les decía a ese grupo tan selecto que estaba ahí que Mauri y yo todas las charlas las hemos sacado desde lo que nosotros vivimos, desde lo que es nuestra realidad, desde lo que vamos viviendo en los procesos del negocio y pues esta no es la excepción. Yo espero de todo corazón que podamos sembrar semillitas de esperanza, pero no solamente de esperanza, porque la esperanza es esperar algo muy bueno y muy grande y es válido. Pero lo que queremos también es impregnar en cada uno de sus corazones las semillas de fe. La fe es creer que todo lo que hemos soñado en este negocio, ese inicio, yo quiero que ustedes se remonten a cuando ustedes, si llevan muchos años, firmaron ese contrato y si apenas está empezando la emoción de ese primer plan cuando a usted le dijeron que a través de este negocio usted iba a poder cambiar la realidad de su vida e iba a hacer todos los sueños realidad. Ese momentico es el que uno debe mantener siempre vivo en su corazón para poder llevar a este negocio a los niveles más altos y esa es la fe. Y la fe hay que alimentarla todos los días. Yo los felicito porque había dos opciones, venir o no venir. Y ustedes decidieron venir para seguir alimentando su fe y su esperanza. Créanme que Mauricio y yo llevamos 14 años haciendo esto. Y yo le digo a Mauri, podemos hacer muchos negocios, muchas inversiones, porque ese era uno de los sueños que nosotros teníamos en nuestra realización personal y solamente lo hemos hecho posible a través de lo que Amoy ha hecho en nuestras vidas. Los felicito por haber tomado la decisión de estar aquí porque yo sé que era más fácil no venir. Yo sé que sí. Muchos dejaron sus hijos con la niñera, con la mamá, con el tío. Incluso uno sale a veces de la casa, pero uno sale de la casa y la mamá o la tía o el que se lo cuida, si de pronto es escéptico con el negocio, le dice otra vez te vas, o sea, y la culpa y todo el cuento y no se sientan culpables por luchar por sus sueños. Porque les voy a decir una cosa, todos nosotros estamos llamados a la grandeza y la grandeza de un ser humano solamente se encuentra cuando se conecta uno con sus sueños y cree que puede hacerlos realidad. Esa es la grandeza de un ser humano y vinimos a eso, a este mundo. Así que, pues nada, demos la apertura a esta convención. Esperamos de verdad hacer un gran trabajo, sembrar en estas organizaciones, sembrar en estos líderes, devolver de lo que a nosotros nos han dado tanto todos sus líderes, José Bogadilla, Sousa, Mauri Pancha y todos los líderes Esmeraldas y Diamantes que eran representados en esta organización. Vamos a darles un aplauso gigantesco por el trabajo, por la persistencia, por la visión, por su entrega. O sea, detrás de bambalinas están los líderes sudando, que sea la tormenta perfecta pero a nivel positivo, para que después de una convención salgan muchos decididos, con momentos de lucidez e inspiración, hacer el trabajo y a lograr el crecimiento, pues que queremos para todas nuestras organizaciones. Bueno, yo los dejo con Mauricio. Hoy tenemos un tema súper especial, esperamos que les guste. Está muy enfocado a lo que están trabajando en esta convención. Vamos a hablar de los cambios y esperamos que les guste mucho. Muchas gracias, ahorita vuelvo yo. Bueno, realmente, ¿quiénes vienen por primera vez a la convención? Levanten la mano, levanten la mano. Bueno, listo, levanten la mano, prendan las luces un poquito así y levanten la mano. Yo los quiero ver, déjenla arriba. Ahora levantenla un poquito más. De eso se trata este fin de semana. De eso se trata este fin de semana. Mire que uno muchas veces en la vida actúa normal, pero siempre se puede dar un poquito más. La mayoría de la gente en la vida vive simplemente haciendo las cosas hasta que se cansa. De aquí para allá duele. Entonces llegamos hasta aquí. Todo es igualito. Yo me acuerdo que yo compré una guitarra eléctrica. Ay, Vanes, ¿quiénes saben de marcas de guitarras eléctricas? ¿Sí o no? Yo la compré por el color. Era verde, era muy bacana. Yo no tenía ni idea de marcas de guitarras. La otra razón por la que la compré es porque era la más cara que había en la tienda. Yo realmente no tenía plata. Yo era muy emprendedor. Estoy hablando del colegio. Yo estaba como en séptimo o en octavo. Esa época del colegio donde como que todo el mundo quiere ser rockero o reggaetonero o DJ. ¿Sí o no? Ustedes no han visto que hoy en día todos dicen, no papá, yo ya, yo quiero ser DJ. Sí, claro, para poderte entrar a las cinco de la mañana todos los días. ¿Sí o no? Y yo decía, no, yo quiero mi guitarra eléctrica. La compré la más cara por una sola razón. Yo dije, si compro la más cara, la más fina, obvio me va a ir mejor. Obvio, me va a ir mejor que los que llegan con esas guitarras así como regulares. ¿Sí o no? Es como andar en un Ferrari y en un Renault 4. Para que me entiendan, el Renault 4 es muy conocido en Colombia. ¿Cierto que sí? Y yo compro la guitarra eléctrica y llego a clase de guitarra. Pues me metí a clases. Y llega el profesor y yo veo que va llegando otro peladito, una guitarrita ahí. Y yo dije, no, sí o no, voy a ganar por goleada. Cuando llega el profesor y se sienta y dice, bueno, muéstrenme lo que saben. Y yo, ¿qué? Es que ustedes saben tocar guitarra. Y yo, sí, yo saqué el trapo y vea como la toco toda completa por lado y lado. Y llega ese otro con una guitarrita sencillita y me acribilló. 30 segundos y yo, o sea, yo en defensa me tiré al suelo y me hice el muerto. ¿Sí me entienden? Como método de defensa. Ese día yo nunca, yo nunca más volví a sacar la guitarra del estuche. Pasa lo que siempre pasa. Uno la compra como en un millón de pesos y ya después de que la está odiando la venden 200 mil o la regala. O está en el cuarto útil de su casa. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado cosas así? ¿Cuál es el problema? El problema es que uno quiere en la vida comprar una guitarra que ya venga funcionando. ¿Sí o no? Uno quiere encontrar un negocio que ya esté andando. Uno quiere saltarse la universidad o graduarse y a usted le dicen, listo, va a empezar en esta multinacional con este puesto. No, a mí me sirve de gerente regional hacia arriba. ¿Conocen gente así o no? O sea, la gente hoy en día quiere el producto terminado. En todo. El todo. Nos han vendido una idea que es increíble, una idea de felicidad más allá, un espejismo. Eso no es esperanza, es espejismo, que es diferente. ¿Cuál es el espejismo de la gente? Se lo va a contar con mi hijo, porque mi hijo, por un lado lo influenciamos nosotros, él se llama Cristóbal, pero por otro lado, ¿quién lo influencia? La sociedad. Mi hijo, el salón de mi hijo se llama Los Ositos. Tiene tres años. Está chiquitico. ¿Ya? Chiquito. Tiene tres añitos. Y entonces, esta semana llega a la casa y me dice, papá, los de los dinosaurios son los más grandes. Cuando yo esté en el salón de los dinosaurios, voy a ser el más grande de la guardería. Y yo le decía, ¿y qué es lo que hacen los de los dinosaurios? Nos pegan al resto. Así, literal. Y yo con mi hijo, venga, peleemos para que se defienda. Ah, ahí le doy. Y le digo, si le dan de les, no se deje. Y si le dan muy duro, corra para donde la profe. Ay, hermano, defensa personal, ¿qué hace uno? ¿Sí o no? Uno como papá tratando de aprender a ser papá en el camino. Es igual a este negocio. Uno aprende a hacerlo en el camino. Pero el tema es que mi hijo ya está soñando. ¿Cierto? Ve la felicidad es cuando está en los dinosaurios. O sea, en los ositos te pegan, en los dinosaurios pegas. Entonces, ¿quién es más feliz? ¿La ven o no la ven? Pero luego, luego mi hijo va a entrar al colegio. ¿Y cómo es que se llama el primer añito? Prek, prekínder. Se llama prekínder. En español es prekínder. ¿Sí o no? Y mi hijo arranca en prekínder y va a pasar de ser el más grande de la guardería a ser el más chiquito del colegio. Y va a empezar a decir, uy, eso es de quinto, de primaria. No, cuando yo esté en quinto de primaria, yo voy a ser feliz porque voy a ser el más grande de la primaria. ¿Cierto? Espejismo. Desde los tres años, espejismo. Y entonces la vida de un ser humano, para ahorrarnos tiempo, empieza cuando yo esté en dinosaurios. Cuando yo esté en quinto, y uno llega a quinto y pasa a sexto y otra vez. ¿Cierto que sí? La sociedad se encarga de eso, así funciona. Cuando yo esté en once. No, cuando yo tenga dieciocho años, ahí sí me voy a mandar. ¿Sí o no? Ahí sí voy a poder hacer lo que yo quiera. Mi hija de quince años llega y me dice, papá, ya va a cumplir dieciséis. Y nosotros somos de mente abierta. Pero acuerde que a nosotros nos educó, pues a mí me educó un gran mentor y gran maestro que se llama Rodrigo Correa. Y él tiene una forma de educación práctica, pero funciona. ¿Quiénes han escuchado la historia del regalo de Navidad famoso? ¿La han buscado o no? ¿Esa historia en qué audio está? Ah. Pongan Rodrigo Correa. Y llega Juli y me dice, papá, papá, mamá. ¿Y cuándo van a ser mis clases de conducción? Yo le dije, mi amor, cuando tú quieras. Ahí está la Toyota, ahí está el Audi. Nosotros tenemos una Toyota y un Audi gracias a este negocio. ¿Usted imagina uno de dieciséis añitos andando en un Audi, en una Toyota? Ojalá a mí lo tocaba a mí así. ¿Sí o no? Y le digo yo, Juli, cuando quieras. Averígualas. Y tú te las pagas. ¿Yo? ¿Quién es el que quiere manejar? Yo. Bueno, yo pongo los carros. Tú pones el curso. Y nosotros tenemos con qué pagar el curso. ¿O no? Y llega ella y dice, pero papá. Y luego sigue una escena donde llora y cierra la puerta. ¿Sí o no? Y arregla la puerta. Súmelo a la cuota. Usted le mando yo por WhatsApp, mi amor. Mira, lo que puedes hacer para producir dinero con tus quince años de edad es esto, 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 esto. Tienes cuatro fuentes de ingresos. Si tienes ganas de manejar y es tu sueño, ve por él. Ahí están los carros parqueados. Puedes empezar a manejar ya. Mira, si me muestras el pase y haces las clases, pero te las pagas tú. Y si mi hija llega a los setenta años de edad y no ha hecho clases, no maneja un carro mío. Punto. Punto. ¿Sí se dan cuenta o no? Porque es muy importante, es muy importante en la vida estar en ambas posiciones. Ser capaz de llevar a otro a que se salga de la zona de confort y que cambie, que no sea todo, como un país vecino donde se le da todo. No, 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 venga. Yo no le voy a dar todo. Vaya, gánese su manejada. Hasta carro le podríamos dar, pero usted se paga el curso. Y con el celular es igual. Papá, se me acabó de dañar el celular. Arréglalo. Arréglalo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra hija de quince años? Una persona que se haga responsable de su vida. Porque nos hemos dado cuenta en la sociedad, ya. Nos hemos dado cuenta en la sociedad, para terminar con la historia que les contaba ahorita de la felicidad postergada, que las personas son totalmente dependientes. En el vientre dependen de la mamá. Cuando nacen dependen de papá y mamá, ojalá, o de papá o de mamá. ¿Ya? Luego quieren depender de un empleador. Y luego se quieren jubilar para depender del gobierno. Es que usted va a tomar el control de su vida. Del vientre al cielo. Y en ningún momento se hizo responsable. Eso hay que pensarlo. O no es verdad. Entonces uno hace así. Mientras usted esté haciendo así, aquí está dependiendo de alguien. En el momento que haga un poquito más, ahí usted está dependiendo de usted. Y va a tener una gratificación personal espectacular. Entonces yo les estaba hablando de la felicidad postergada. Entonces uno empieza de los ositos a dinosaurios. De dinosaurio a quinto de primaria. Luego cuando esté en bachillerato. No, cuando entré a la universidad. No, cuando me gradúe. No, cuando tenga novia. No, mi amor, cuando nos casemos. No, cuando tengamos hijos. No, cuando se vayan los hijos. ¿Sí o no? Y uno es mirando siempre más adelante, más adelante, más adelante. ¿Sabe por qué así? ¿Sabe por qué? Cuando uno está calculando su felicidad allá, es porque no está siendo feliz acá. Así de sencillo. Es porque usted no está feliz, usted no está contento, usted no está agradecido. Usted está insatisfecho con su realidad acá. Ahorita me escribe por el Instagram, hoy por la mañana. Un pelado de Medellín. 19 años de edad. Y me dice, Mauro, ese negocio de Amway que ustedes hacen, es muy bacano. Es muy bueno. Lástima que un joven como yo, no lo puede hacer. Y le digo yo, ¿y por qué? Y ahí mismo, no, porque es que yo vivo en un barrio, con una situación económica. Que mi mamá, que los vecinos, que los precios. Y yo me pongo a ver la historia, y se me viene a la mente, la historia de Edison el cajero. Usted sabe quién es Edison, que era cajero. Pues porque recogía cajas en las calles, reciclador, en el barrio más peligroso de Medellín. Ahí en la cuadra de la prostitución, de las drogas y de las armas. Vivía prácticamente en la calle del cartucho. Eso todavía existe. Pero si acuerdan o no. Listo. Ahí. Y ese pelado, con la actitud correcta y con una voluntad de cambio. Ese pelado, con una voluntad de cambio. Personas de los mismos 18 años, de barrios en las mismas situaciones. Les llega la misma bola, Amway. Les llega exactamente el mismo negocio. En la misma fecha, en la misma ciudad, con la misma moneda, con los mismos precios. Y uno está diciendo, mándeme la que la saco del parque. Y el otro está diciendo, eso no es para mí. Es muy difícil. Yo no soy capaz. ¿Se dan cuenta o no? Todo tiene que ver con la disposición que tengamos nosotros para cambiar. Te tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que Amway no te va a cambiar. Y Amway no te va a funcionar. Ni Amway te va a cambiar. Ni Amway te va a funcionar. Y este sistema educativo, tampoco. Tampoco. Yo conozco personas que con el mismo sistema educativo no cambian. No cambian. Porque ellos quieren que el libro salga a hacer el negocio. Que ellos quieren que el libro salga a enfrentar los miedos. Ellos quieren que el libro salga a poner la acción. Y se esconden cobardemente detrás del libro. Y se leen 5, se leen 10, se leen 20. Y creen que están cambiando. Y no están cambiando. No están cambiando. La mejor forma de usted darse cuenta que está cambiando es un momento con uno mismo donde uno se puede mirar a la cara y ver y reconocer y identificar cuál es ese demonio que lo está atormentando. Llámese miedo, llámese pereza, llámese angustia, llámese necesidad. Hay un montón de cosas que nos bloquean. Un libro no la va a derrotar. Usted se tiene que armar de valor para cambiar. Se tiene que armar de valor para cambiar. Y le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato. ¿Sabe yo por qué quise hacer este negocio con Ana María? Vea, sencillo. Hace, cuando nosotros estábamos empezando el negocio, cuando nosotros estábamos empezando el negocio, el parche de nosotros era pedir una pizza el sábado y ver televisión. Me acuerdo mucho que veíamos los Simpsons. Y éramos ahí todos. Pero de vez en cuando poníamos Discovery, Nat Geo, History Channel y hay programas ahí bacanos, ¿sí o no? Listo. Y en un programa cualquiera, entrevistaron al dueño de IBM, una de las marcas más importantes del mundo. ¿Quién conoce IBM o ha oído hablar de IBM? Listo. Y le preguntan a Don IBM, yo no me acuerdo cómo se llama, eso no importa. Ah, venga, Don IBM. ¿Cómo va a estar el mundo dentro de 15 años? Y los millonarios y los visionarios y los ricos son muy particulares y muy simples en sus respuestas. Y el hombre le dice, hombre, a mí no me importa, yo voy a estar muerto. Era un viejito, un señor ya que había hecho todo y el man decía, es problema de ustedes, yo ya vea. Uno llega a un punto en que uno tiene la autoestima tan alta que uno se ríe de todo. Nosotros conocemos un grupo de empresarios en Medellín que son señores que tienen una edad muy avanzada, pero ya tienen tecnología en sus manos y tienen un grupo de WhatsApp. Y ahí viene cómo se llama el grupo de WhatsApp. Se llama la NASA. Que porque cada ocho días salió uno para el espacio. Y ellos lo pusieron así, ellos mismos lo pusieron así. Y uno tiene que tener autoestima y uno tiene que tener buen humor y saber en qué etapa está en la vida. ¿Sí o no? A mí me pareció súper bacano eso. Señores como de 90 o 95 años. Y muy chistoso. Andan en el carro por la izquierda. Ellos dicen, a mí ya que me partan, qué hijo de mal. O sea, son, mejor dicho, locos. Manejan. Solo eso ya es una locura. Pero hay que disfrutarse la vida. Y entonces le preguntan a este señor de IBM. Le hacen esa pregunta, le hacen el chiste. Él dice, yo no voy a estar aquí. Y dice, ¿sabe quién le puede contestar? Vaya, pregúntele a alguien que tenga 20 años. 15 o 20 años. Aquí hay gente de 15 o 20 años. Levanten la mano. Listo. Ahora, si tiene dos veces cesada, levanten las dos. No hay problema. Seamos incluyentes. Se me dice, ay, yo traje dos paquetes de 15. Ojo. Pregúntele a una persona de 15 o 20 años. ¿Cómo quiere estar viviendo dentro de 15? Yo le pregunté a Ana María. La tenía al lado. Fácil. Nosotros nos pusimos a pensar. Y llegamos a una conclusión. Miren. Yo lo quiero llevar a la lógica que ustedes mismos se respondan. Si yo les pregunto a ustedes hoy. ¿Cómo van a estar 7.000 millones de seres humanos? Planeta Tierra. ¿Sí o no? El planeta Tierra aproximadamente tiene 7.000. Y eso va disparado para 8.000. Millones de seres humanos. Número uno. Aquí no están todos. ¿Sí o no? No a veces cree que uno es el centro del mundo. ¿Sí o no? Y uno a veces dice, ah, si yo no creo en eso, nadie más. ¿Sí o no? Si yo no soy capaz de hacerlo, nadie más. O sea, si fuera así el sushi, ya se hubiera quebrado porque a mí no me gusta. Entonces uno dice, si a mí no me gusta el sushi, al resto del mundo tampoco. Eso es mentiras. Eso es mentiras. Hay más gente que le gusta que a usted. ¿Me entiende o no? Lo que le estoy tratando de decir. A veces uno desde su ego cree que la única verdad es la de uno. Y hay un millón de verdades para todo. Para todo. ¿Qué es mejor ser vegetariano? Que no, que sí, que no, que de él. Y se agarran y todo. Cada uno con su verdad. Pero ¿cuál es el punto acá? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que los 7 mil millones de seres humanos van a estar comprando bienes y servicios? Productos y servicios. ¿En tiendas y supermercados y locales o a través del celular? ¿Quiénes dicen tiendas, locales y supermercados? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen teléfono celular? ¿Se dan cuenta o no? Es sentido común. Lo que les quiero mostrar con esta reflexión es que usted muchas veces dice, no, es que yo no soy visionario. Se pone como este joven que dice, esto no es para mí, yo no soy capaz, carezco de talentos. Todos ustedes tienen visión. Ustedes saben esa gran verdad. 7 mil millones de seres humanos comprando desde un teléfono móvil, desde un aparatico. De hecho, ni siquiera es un teléfono. Uno cree que en el bolsillo tiene un teléfono. Eso es un computadorcito y tiene una función para llamar por teléfono. Eso dejó de ser un teléfono hace rato. O no es verdad. Que usted le siga diciendo teléfono, eso ya es otro cuento. ¿Sí o no? Yo tengo gente que lleva usando glister desde hace 13 años y tú ahí dices, ¡eh, mija, pásame el colgate! ¡Ah, ya, ya, ya usted! ¿Sí o no? Pero las cosas evolucionan, hombre. ¿Cierto que sí? Ahora, levanten la mano. ¿Quiénes opinaron que los productos y servicios de 7 mil millones de personas se van a estar comprando a través de un teléfono celular, de un dispositivo de estos? Ojo con esto. Pregunta. Si usted ya sabe esa realidad, la pregunta que nos tenemos que traer a hoy es, ¿con qué velocidad está usted cambiando? Esa realidad. Esa realidad, ¿por qué va a suceder? Porque hay un montón de personas en el mundo que la estamos construyendo. La estamos construyendo. ¿Quiénes de ustedes creen que en el futuro los carros se van a manejar solos? Levante la mano. ¿Quiénes creen que va a haber carros voladores? Levante la mano. ¿Sí o no? Eso va a pasar porque alguien ya lo está pensando, diseñando y construyendo. Si alguien no lo estuviera construyendo, pues no iríamos para allá. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me doy cuenta de eso, viene esta reflexión que dice, ni el hombre sabio, ni el hombre valiente, se ponen a dormir en los rieles de la historia, esperando a que el tren del futuro les pase por encima. Y muchos están así, muchos están así, en esta sala, incluso con la oportunidad en la mano. Y están sentados aquí, en los rieles, diciendo, yo sé el futuro y me va a atropellar. Y sé cómo hacerlo, pero mis miedos no me hacen avanzar. Y están esperando que ese tren los atropelle. Otros, otros están en una situación peor. Peor. ¿Le digo por qué? Porque uno llega, a mí me pasa todos los días, yo llego, me siento con alguien, le doy la visión, le muestro el por qué, luego le muestro el cómo, y me dice, eso no. Es que yo soy médico. ¿Algún médico acá? Tapéselo, soy. No, mentiras. Es que yo soy médico. Y yo digo, y los médicos van a ser atropellados por el futuro de una manera que ni se lo imaginan. Hace seis meses en Shanghái o en Hong Kong, una de las dos ya ni me acuerdo, fue la primera cumbre de inteligencia artificial a nivel global. Y adivinen qué presentaron allá. ¿Presentaron? No, Watson es de la vieja escuela, eso es como de los pica piedras ya. Y hay gente que está viendo aquí, ay, que es Watson. Debe ser enemigo de Wattman. ¿Sí o no? No, no, no. Estás perdido, estás perdido. Ojo. Presentaron, pille pues esto. Lo voy a asustar. Ojalá hubiera una música así de... Lo voy a asustar. En Shanghái o en Hong Kong. Digamos que en Asia, en China, porque es que Hong Kong como que pertenece a China, como que sí, como que no, pero eso dejémoselo a otra gente que sabe más de todo eso. A Mauro Castillo. Y tenemos gente súper educada en el sal. Un aplauso pa' Mauro, que nos nutre. Y llegan y le dicen a una persona, vea, tómese esta pastilla. Una pastillita como el tamaño de esta cosita. Se la toma. Y le dice, agarra el celular. Y empieza la pastilla a meterse en el cuerpo por todo el torrente sanguíneo, por todo lado. Y usted dice, no, pues la pastilla, eso está inventado desde hace rato. Sí, hasta ahí bien. La pastilla se mete por, se diluye por el torrente sanguíneo. Y cada cosita, cada átomo de la pastilla le manda un mensaje por Bluetooth al celular. ¿Usted cuándo ha visto un átomo con Bluetooth? ¿Usted cuándo ha visto un átomo? Ahora un átomo con Bluetooth. Médico, médico, levante la mano. ¿Usted es capaz de competir contra un átomo con Bluetooth? Berraca. ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer usted contra un átomo con Bluetooth? Es como que usted tenga una cauchera y diga, que se venga, se transforme, que se venga. Ahí no hay nada que hacer. Y esa pastillita por Bluetooth le dice a usted cómo están todos los órganos, todo su sistema en menos de 20 minutos. En menos de 20 minutos. Y le dice a usted le hace falta zinc o le hacen falta, por lo general, nutrientes. Y nosotros en Amway tenemos un montón de nutrientes. Como nosotros somos una empresa de nueva economía, nosotros no vendemos ajíaco, no vendemos zancocho, no vendemos jamón, no vendemos buñuelos, nosotros no vendemos comida. Porque el ser humano necesita nutrientes. ¿Qué se gana usted con una empanada, lo multan y no traen nutrientes? ¿Para que vean que estoy actualizado, pues? Es increíble. ¿Y yo por qué les estoy diciendo esto? Señores, porque cambiar, cambiar es necesario. Yo no nací, se los digo, yo no nací para una industria específica. Los que vieron un video que publican estos días en WhatsApp, yo decía, hombre, ¿a quién de ustedes le dijeron la mentira? ¿O le dijeron una frase que usted tenía que estudiar para ser alguien en la vida? ¿A quién le dijeron eso alguna vez? Mi hijo, mi hija, en Bogotá se dice mi hijo, no, hablemos en bogotano. Su merced. Estudie para que sea alguien. A los niños les dicen su merced también. Su mercedito. ¿Cómo le dicen? Ah, chino. Todos internacionales. Chino. Estudie para que sea alguien en la vida. ¿A quién le dijeron así? ¿Sí o no? O sea, que si usted no estudia, usted no es nadie. ¿Cierto? Así se la ponen a uno. Uno no estudia para ser alguien en la vida. Uno estudia para hacer algo. Uno estudia para hacer algo. ¿Cómo se llama el instrumento musical que toca a Pancha? Viola. Sí o no. Esa palabra tiene muchos contextos. Pero vamos a explicarlo así. Pancha estudió música. Se especializó. ¿Se dice en viola? ¿Y yo qué dije? Viola. Se especializó. ¿En viola o en la viola? ¿Cómo se dice? ¿En interpretar la viola? Entonces la viola suena y ella dice, acaba de decir esto. ¿Sí o no? Ah, no. Eso es un traductor. En interpretar la viola. Ella estudió para hacer eso. ¿Sí o no? Es diferente. Y entonces, ¿qué pasa si usted estudia ingeniería? ¿Qué termina haciendo? Ingeniería. Si usted estudia arquitectura. ¿Arquitecto? ¿Y si usted estudia carpintería? Entonces usted hace muebles. ¿Y si usted estudia psicología? ¿Sí o no? ¿Y si usted estudia, por ejemplo, otorrinonaringología? ¿Sí o no? Es que ornitorrinco. No. Otorrino. Si usted estudia, usted se está preparando para hacer algo. Pero piensen en esto. ¿Por qué tenemos que cambiar, muchachos? Tenemos que cambiar. Y tenemos que evolucionar hacia los negocios digitales. A mí me parece increíble que una persona en un mundo totalmente digital esté con el amigo diciendo, ¡Ey, montemos una pizzería! Y yo me quedo como que yo ahí mismo lo veo como a blanco y negro, como cantinflas, como el chavo del ocho. Lo veo antiguo, puede tener 20 años, pero lo veo antiguo. Y yo digo, ¿este de dónde lo sacaron? Estaba congelado. ¿Lo congelado? Lo congelaron en los años 50 y lo desempacaron ahorita. Y es que yo estoy estudiando regente de farmacia, así se dice. Y quiero montar una. ¡Ah! ¿Una qué? Farmacia. Y se va a meter ahí todo el día. ¿A qué? ¿A esperar que alguien entre. ¿Que alguien qué? ¿Usted le va a entregar la vida a eso? Piensen en esto. Todos nosotros venimos del mismo mundo. ¿Cuál era el mundo de nosotros? Nosotros entregamos todo el tiempo. Entregamos toda la vida a cambio de un salario. Todo el mes. Y al final del mes, ¿qué pasaba con este salario? ¿Qué pasaba con este salario? Bueno, usted no me conoce a mí, entonces no puede responder. ¿Por qué pasa con el suyo? ¿Usted trabaja todos los días? ¿Sí o no? Contesten duro. Sí. Listo. ¿Y se queda con la plata? ¿Sí o no? No. Otra vez, otra vez. ¿Usted trabaja todo el mes? ¿Sí o no? Sí. ¿Y se queda con la plata? Estamos, muchachos, entregando, por un lado, la vida y por el otro la plata. Y no está quedando nada. Nada. Ni vida ni plata. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Entonces aparece el loco kamikaze. Ahí está con el celular. Jefe, renuncio. Tranquilo, tranquilo. Venga. Siéntese, siéntese. ¿Sabes? Si son la tomamos mañana. No, mentira. No, tranquilo. Usted lo que tiene que entender es que estamos en ese juego y somos esclavos. Somos esclavos por la necesidad de dinero. ¿Cuál es la bronca con su jefe? Antes dele gracias a él que lo aguanta a usted. Si usted cree que lo tiene que aguantar a él, él se lo tiene que aguantar a usted también. ¿O no? Y usted dice, no, yo soy un ser. No, no, usted que aguantá, hácelo también. A mí Ana María me tiene que aguantar. Eso es un trabajo de tiempo completo. El punto es que cuando uno se da cuenta que está entregando la vida y entregando el dinero y que no está quedando nada, uno se siente esclavo y la coge en contra del primero que aparece. Uno se pone bravo porque uno se siente, uno siente que está totalmente siendo usado por un sistema. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nace la era industrial y se empieza a producir todo en serie, todo en serie, todo en serie y el planeta pasa así exponencialmente de una población a 7 mil millones de habitantes que somos hoy. Eso es una curva así. En los últimos 100 años crecimos como conejos. Eso fue... ¿Sí o no? Una cosa increíble. Y crecimos y crecimos y crecimos. ¿Qué pasó? Lo que pasó ahí fue la necesidad de dinero es la que nos tiene esclavizados. No peleen con el jefe. No peleen con su profesión. Esto no se trata de salir de acá odiando la profesión, odiando el empleo, odiando el jefe, odiando esas horas de trabajo. Ese no es el camino, muchachos. Ese no es el camino. Realmente en lo que nosotros nos tenemos que concentrar y tenemos que cambiar es decir, listo, yo soy consciente que estoy entregando vida, entregando el dinero, no me queda nada, me toca estar en ese juego por una sola razón. ¿Cuál? Necesito la plata. ¿O no es verdad? Todos necesitamos dinero, ¿sí o no? Todos necesitamos dinero. Entonces, ¿qué fue? En la era industrial nos enseñaron a trabajar por él. Había tanto afán, ya volví del todo, denme un aplauso, volví. En la era industrial, ¿qué pasó? Había tanto afán de producir, de producir, de producir, de producir, porque el mundo se expandió de una manera muy veloz y no existían los robots. Hace 100 años no existían los robots, ¿o sí? Entonces, la era industrial tuvo que buscar la manera de automatizar la producción. Y encontró lo mejor que tenía para ese momento. Una persona. Eso fue lo que encontró la era industrial. Entonces, nos automatizaron, nos robotizaron. Fríos, productivos, sin sentimientos. Simplemente, si ustedes lo analizan desde ese punto de vista, lo único que hacemos es producir. O no es verdad. Produzca, 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 produzca. Si este robot falla, lo reemplazan por uno nuevo. Produzca, 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 tiene 40 años y le ha bajado la pila, ponga uno de 20. Produzca, 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 produzca. Nos robotizaron. Ahora, yo le voy a decir la verdad. La verdad, porque yo me di cuenta hace poquito de esta gran verdad. La gran verdad es que nosotros somos muy malos robots. Malísimos. Malísimos. Vea ese ingeniero estructural de Medellín. Hizo mal una rayita y se cayó un edificio. ¿Sí o no? Y el del chapecoense puso la rayita donde no era y se cayó el avión. ¿O no es verdad? Somos re malos. Entienda, como seres humanos, como seres humanos, para un mundo totalmente productivo, somos la máquina más mala. Mírenlo desde ese punto de vista, ¿o no? Empiece por una sola cosa. A usted le toca dormir. Nos toca dormir, ¿sí o no? Nos toca comer, ¿sí o no? Tenemos esa cosa que se llama sentimientos. ¿Quién los tiene? Emociones. Pensamientos. Poder de decisión. Peligrosísimo. Peligrosísimo. El del avión del chapecoense, tenía una decisión. Tomó la que no era. Pero un robot, llega usted al centro comercial, y el robot, dice, hunda el botón. Vea, es que yo, amigo del dueño, que hunda el botón. ¿Sí o no? No, es que no tengo plata, que no es que, que me cobraron una multa por la empanada. Hunda el botón. ¿Ya hundió el botón? Sí, hágale. Ah. Pague. Ah, no, no. Pague. Que pague. Pague. Pagó. Hágale. Un robot, no tiene sentimiento. ¿Ustedes imaginan? Un robot en el centro comercial, echándole el ojo a una robot. Mamacita. Ahorita, el viernes. Y el cuerpo los hace. Tocan cervecita, ven, salgamos de acá. No. Les tengo una noticia. La era industrial ha evolucionado muy rápido y ya llegó un punto en que todas estas compañías, todas estas empresas y todo el planeta ya tienen la tecnología en sus manos, ya tienen la tecnología, ya tienen el control, ya tienen los desarrollos. Para reemplazarnos a todos nosotros por robots. Y no se imaginen un robot dando, por aquí, por la sien, dando láser, aniquilando humanos. Eso es porque usted ya ve mucho Netflix. Uno dice robots y se imaginan es eso. Una invasión y se va a acabar el mundo y nos van a atacar. No, hombre, ¿cómo te va a atacar un... Ta, ta, ta. Uno como ser humano programa el robot para que haga una función. ¿Se dan cuenta o no? Pero yo lo que quiero que entiendan es que esos robots funcionan las 24 horas, no se divorcian, no se enguallaban, no se deprimen, no quieren robar. Son cero materialistas. ¿Sí o no? ¿Usted cuándo ha visto un robot diciéndole al otro? Mi amor, vea, ¿cómo se va a platicar y nos vamos para Bahama? O sea, no. Un robot simplemente funciona. Funciona mucho mejor que un ser humano. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Alguien que lo diga, no hay ningún problema. Si no fuera así, yo no tendría este micrófono y estaría hablando así. ¿Cuándo hago yo para llegar allá con esta voz? Gracias a la tecnología puede mi voz llegar hasta allá. ¿Sí o no? Si usted cree que la tecnología no es mejor que un ser humano, salgamos ya a la calle y lo ponemos a competir con una moto. A ver si llega usted más rápido. Acepte la realidad. Si usted quiere, si usted quiere, si usted quiere cambiar, si usted quiere cambiar, usted tiene que entender algo. Tiene que aceptar la realidad. Aceptarla y tener la voluntad de crear una realidad nueva. Si usted está defendiendo a capa y espada lo que usted conoce y a lo que está acostumbrado, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Y Ana María les va a hablar de eso y de los beneficios que trae ese cambio. Gracias. Un aplauso para vosotros. Es muy teso porque uno oye eso y uno dice, ¿Y entonces, pues qué? Pues por eso estamos aquí, ¿me entienden? Porque básicamente lo que vamos a, o sea, los negocios que logren perdurar en el tiempo son aquellos que reúnan un conglomerado de personas para que a través de la función o el servicio que ellos presten, ese conglomerado de personas pueda beneficiarse. Básicamente nosotros que somos accionarios de nuestra empresa. ¿Sí o no? Pues así me siento yo. No, desde que yo firmé el contrato, a mí me dijeron, usted es socia de Amway. Somos socios. Y las únicas empresas que se van a mantener en el tiempo son aquellas que hagan todas esas transiciones hacia el mundo digital. Gracias, tenemos eso en la nuestra. Y los productos de aseo y cuidado personal llegan a mi casa, pin, pin, yo los pido por mi celular y a los tres días están en mi casa tocando el timbre y pare de contar. O sea, lo que nosotros hacemos es absolutamente poderoso. Pero si entendemos bien todo lo que Mauricio dijo, solamente el cambio trae el progreso. Solamente el cambio trae el progreso. Lo que pasa es que como humanos, Mauricio decía algo muy teso, y es las máquinas para cumplir funciones son mejores que los seres humanos. Y es ahí donde entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar, bueno, perfecto, o sea, ¿qué es lo que nos inhabilita como seres humanos para hacer esos cambios rápidamente? Porque vamos a una velocidad que les digo sinceramente, uno mira todos los días. Yo no sé si a ustedes les pasaron un videíto que está en las redes sociales donde muestran los últimos años de cómo ha crecido, por ejemplo, Amazon. Amazon. Y es una cosa horrorosa. O sea, uno es, y tú, 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 va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¡pum! Se posiciona en el tercer lugar y con seguridad va a ser la número uno. Porque tiene muchísimos mercados todavía para abrirse. Y uno de mis grandes sueños era, ¿cuándo será que nosotros vamos a ver? Amo, y subiendo en esas escalas. Yo creo que lo podemos hacer. Les voy a decir por qué. Por eso tenemos que enfocarnos en el cambio. O sea, usted puede mantener su trabajo, sea juicioso, mientras lo tenga, manténgalo, manténgalo, pero no se le olvide que las cosas están cambiando a una velocidad muy grande. Y eso es lo que genera una necesidad de construir este negocio supremamente rápido. O sea, esto hay que poner de velocidad. Ya es una necesidad que usted sea rápido haciendo esto. Porque la gran mayoría de la gente a los cambios les huye. Les huyen. Ay, es que la convención ya no va a ser en este lado sino en el otro. ¿Por qué? Y empieza la negatividad del ser humano a salir a flote. Que es lo que en este momento está impidiendo que hagamos las cosas mucho mejor. La gran mayoría de nosotros reacciona a los cambios. No son los productores de los cambios. Y eso es muy, muy teso. Porque nosotros tenemos la posibilidad de ser generados de cambios. ¿Quién ha inventado pues todos estos robots? Pues nosotros. Pero los que están dispuestos a hacer el cambio. La invitación de nosotros hoy, en este tiempo que nos queda, es invitarlos a que se sumen a ser esos agentes de cambio. De verdad. Seamos los agentes de cambio. Si queremos que nuestra compañía llegue como empresa a los niveles más altos de productividad, estamos trabajando con el talento humano. Amo y no puede poner máquinas a hacer nuestro trabajo. ¿Me entienden? Cualquiera dicta un plan. Pero es que la magia no está en el plan. La magia está en la emoción que yo le transmito al otro. O sea, el ser humano finalmente siempre va a buscar su grandeza y el desarrollo de su potencial. Y eso solamente se puede lograr a través de la búsqueda y la realización de sueños. Es la promesa de Amway. Amazon no te está prometiendo cumplir sueños. Google tampoco. Ellos cumplen otras funciones. Nosotros tenemos una función impresionante en la humanidad. La única empresa que yo le he escuchado que habla de sueños, de realización, de grandeza, es la nuestra. O sea que eso nos va a hacer altamente competitivos en el tiempo. Y lo más bonito de todo, únicos. Únicos. Porque muchas van a dar mucho dinero. Tú puedes ser accionista de la bolsa, de cualquiera. Porque son empresas públicas. ¿Sí me entienden? Pero ¿cuál de todas ellas promete que tú vas a liberar tu potencial, la grandeza? ¿Y qué vas a hacer tus sueños realidad? Esta. ¿Ustedes se imaginan? O sea, yo quiero que miren eso. Porque es que a nivel de competencias somos los mejores. Y usted se tiene que ir de esta convención entendiendo eso. Somos los mejores. Somos la mejor empresa. Mientras una empresa tenga las bases fundamentadas en lo básico que necesitamos como seres humanos. Créanme una cosa, la vamos a romper. La vamos a romper. Ahora en esta era digital es donde vamos a ver la grandeza de nuestra compañía. Y pues ¿quién hace la grandeza de la compañía? Pues nosotros eso significa que tenemos que liberar nuestro potencial. ¿Por qué el sistema educativo? Porque para uno liberar el potencial, para uno progresar, para uno obligarse a hacer esos cambios. ¿Saben qué? Es muy rara la persona que toma las decisiones por ella misma de hacer los cambios. Usualmente alguien nos influencia para hacer esos cambios. Hay algo que ayer les comenté en la charla de líderes que se llama la presión social. Así como a tu hijo lo presionan, muchas veces hemos oído en las noticias lastimosamente, para hacer cosas malas nosotros tenemos que empezar como equipo, como equipo a hacer la presión social sobre lo que nosotros hacemos. Explicando todo lo que Mauricio dijo. Por eso es tan importante que ustedes lean hacia dónde va nuestra economía, hacia dónde va, para dónde vamos como, pues en el futuro que ya no es ni siquiera muy lejano. Antes nos lo hacían ver como décadas. Ahora vamos a una velocidad tan grande que de verdad, o sea, en cuestiones de años vemos las diferencias y ya tecnologías. Y ahorita leíamos un libro que decía que los estudiantes, por ejemplo, de ingeniería van en su cuarto semestre y por ahí en el séptimo les dice, olviden todo lo que les dijimos en el tercero y en el segundo. O sea, ya todo eso es obsoleto. Ahora salió esto. O sea, ustedes entienden la velocidad a la que vamos. Si ustedes son capaces de impregnarse esa información y de aplicarla, juntos vamos a ejercer la presión social para que muchos se conecten a nuestro sistema. Porque realmente no hay más opciones. O sea, yo quiero que lo sepan. A no ser de que tú tengas una familia con capitales increíbles que puedan invertir entonces en los 10 o 20, que a más o menos unos 20 años o 25 van a ser los dueños del mundo entero. Y ahí es donde uno dice, plop, o sea, a conectar hogares se dijo. Porque de crema dental no hemos sabido como mucho, ¿cierto? Quiere decir que todavía seguimos bien vigentes con nuestra glister, ¿me entienden? O sea, en todas las noticias nadie dice, estamos cambiando la forma de lavar los dientes, o sea, va a ser revolucionario, nunca más vas a tener que usar crema dental. No, ni de lavar la ropa. O sea, nadie está hablando de eso. O sea, que seguimos con nuestro mercado entero para que ustedes hagan los cambios primero en ustedes. Yo lo que quiero que sepan es que tenemos que ser agentes de progreso, llegar con muchísima seguridad y con muchísima responsabilidad. Mauricio hablaba ahorita de Juli, y cuando Juli me dijo a mí lo de las clases, ella lo dio, oh, pues por obvio, ¿cierto? O sea, ¿cuándo me van a pagar las clases de conducción? Y yo me quedé como que, plop, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y yo le dije, no, no, es que nosotros no estamos a pagar las clases. Y ella se puso como medio reactiva, como así. Es que ustedes no me van a pagar las clases de conducción. No, eso pues no fue lo que hablamos. Y la gran mayoría toma la misma posición de Juli, nuestra hija. Reaccionan, pero no responden a los cambios. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Mi invitación, y la de Mauricio, y la de todos sus líderes, es que ustedes sean responsables de liberar su potencial, de desarrollar esas nuevas habilidades que se requieren, para que ustedes puedan ser grandes en esta industria. Créanme que este negocio da para que seamos, pero millones de personas, teniendo muy altos resultados, no solamente financieramente, sino con testimonios alrededor del mundo que nos van a ayudar a que muchos más se conecten. Pero tienen que tener la capacidad de responder. Eso se llama responsabilidad. Uno tiene que ser responsable. ¿Cómo voy a ser yo para ser mejor? ¿Qué tengo que cambiar dentro de mí para que esto me funcione rápido? Rápido. Porque tenemos un afán. Sí hay una urgencia. En los próximos 10 años, los cambios que ha habido... O sea, Mauri lee un montón de eso. Esa es su pasión. A mí me encanta el liderazgo. Y es muy bonito porque esas dos visiones de nosotros se han complementado para hacer cosas grandes. Pero yo pienso que apenas estamos empezando. Y lo que les quiero decir, pues entonces es, la primera, que el cambio... Dijimos que cuáles son los beneficios del cambio para los que están apuntando. El cambio nos permite sacar todo nuestro potencial. Todo. La gran mayoría no tiene la motivación necesaria para tomar la iniciativa. Y está satisfecha con su rutina diaria. Y esa es la magia del entrenamiento de nosotros. Ahí ejercemos presión social. ¿Para qué? Para que usted tome las decisiones, pero no porque lo queramos perjudicar. Sino porque creemos en lo que hacemos. Estamos seguros que tenemos el mejor negocio del mundo entero entre manos. Porque es el único que no está reemplazando el talento humano, sino que por el contrario lo está potencializando. Un aplauso por eso. Y Mauricio hablaba de las generaciones nuevas, de las... Cuando el Señor le dice, pues que yo ya me voy a morir, vaya, pregúntele a los de 20. Pues muy realista el Señor, ¿cierto? Pero yo también he leído por ahí en otros libros, donde muchas personas a los 60 o a los 65 años apenas están empezando a hacer realidad sus sueños. O sea, esto todo depende de cómo lo miremos. Por eso siempre, si estamos vivos, por lo menos hay un día más donde podemos poner nuestro potencial a funcionar. Donde podemos hacer cambios para optimizar ese potencial. El mundo es redondo y el lugar que se mira como el final también puede ser el principio. A mí eso me pareció impresionante. Por eso siempre tenemos que estar dispuestos a cambiar y a mejorar, a cambiar y a mejorar, a cambiar y a mejorar. La única constante que tenemos en el mundo es que estamos cambiando. Siempre van a haber cambios. Las mujeres somos muy reaces a cambiar. Se los digo desde mi perspectiva. Yo soy una melancólica colérica. ¿Ustedes saben lo que significa para un melancólico un cambio? O sea, las camisas deben estar así, derechas. ¡Derechas! Pero les voy a decir la verdad, tenemos que aprender a ser flexibles. Tenemos que cambiar, dejar las limitaciones mentales. Si hay que moverse, hay que moverse. La economía nos exige que seamos no como los camiones que están entrando a Venezuela, sino como Mini Cooper. ¿Me entienden? Que podamos chin, chin, voltear de dirección en cada minuto. Nuestro negocio también, todo el tiempo. Está exigiendo de parte de los líderes innovación, trabajos diferentes. ¿Qué más le damos a las organizaciones? ¿Cómo potencializamos a esta gente? ¿Cómo hacemos que crezca? ¿Qué más les podemos dar? Y estamos seguros que Amway está haciendo cosas maravillosas. Segundo beneficio del cambio, retar tu potencial. Y aquí hay una parte súper impresionante, pues porque, bueno, la organización que ustedes tienen es una organización conformada de gente muy profesional, ingenieros, abogados. ¿Quién tiene una profesión aquí en esta sala? Levánteme su mano, por favor. Muy bien, cuando uno culmina una profesión, ¿uno qué dice? Ya la hice, ¿me entienden? Esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. Normalmente uno lo hace así, pero cuando llega el negocio, uno se reta al estatus, una cosa, la otra. O sea, te reta a hacer esos cambios. Es un beneficio retar el potencial tuyo. Tú puedes ser un gran médico, un gran abogado, y ¿por qué no ser un gran diamante? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo le vamos a servir a la sociedad? ¿Solamente siendo un gran abogado o no le serviríamos más siendo un gran abogado y un gran diamante? Sumémosle. Pues Mauricio y yo somos unos grandes, no profesionales, en esta industria sí, pero éramos unos grandes empresarios, seguimos siendo grandes empresarios y somos unos grandes diamantes. Les digo la verdad, Mauricio y yo hemos impactado más vidas a través de ser grandes diamantes que siendo grandes empresarios. Y eso nos ha transformado, nos ha transformado y todo el tiempo nos reta a que nosotros desarrollemos nuevas habilidades, nuevo potencio. Ustedes tendrían que haber visto a Mauricio y a Ana María en las primeras conferencias que dieron. Yo lloré una semana entera. Rodrigo me dijo, vas a dar la junta, yo era plata. Y yo, ¿qué? Si vas a dar la junta. Dígame que no me puede decir que no. No, él es muy inteligente. Y me dijo, no me puede decir que no. Y yo le dije, ¿qué me vas a decir? ¿Vas a dar la junta la próxima semana? Y yo le dije, no. Y me dijo, no, es que yo no, yo te dije que no, no me voy a dar un no, es un sí. No es negociable. Bueno, está bien. Bueno, yo me dejo. Y a llorarse dijo, una semana. Toda la semana lloré. ¿Qué estaba pasando ahí? Este negocio es muy bonito. Te reta el potencial. La gran mayoría de nosotros no quiere salir de su zona de confort y de comodidad. Y si tú ya has logrado cierto nivel financiero, económico, tienes libertad económica, una buena profesión, la gente te reconoce, eres ya gerente regional o presidente de una empresa, un gran médico, un gran profesor, un gran maestro. Y llega algo como esto, sacarte, y hay que ir a hablar con la gente, y hay que ir a vender productos. Y uno dice, no, no, no. Porque es que salir de su zona de confort es muy difícil. Eso era lo que a mí me estaba pasando. Yo nunca había sido oradora. Y Rodrigo me dice, tiene que dar la junta. Y yo, lloré toda la semana. Y Mauricio me decía, es en serio, otra vez vas a llorar. Y yo, déjame. Y yo, o sea, estoy haciendo mi proceso. Pues, eh. Y me decía, pero es que has llorado tres días. Y yo digo, y si necesito el cuarto, el quinto, el sexto, los que sean necesarios. Entiéndanme. Pero los cambios son buenos. Ahí me presionaron a hacer un cambio. Pero lo más inteligente sería que nadie nos obligara a hacerlos. Sino que nosotros por decisión propia hiciéramos los cambios. Que tú por decisión propia tomes la decisión de irte de amante. Eso es un gran cambio en la vida de uno. Atrévanse a hacer, o sea, que ustedes puedan decir, yo voy a hacer el cambio en mi organización, en mi casa, en mi familia. Voy a dejar de gritar en mi casa. Voy a dejar de regañar a mis hijos. Voy a ser paciente. Son cambios. Rétense a hacerlos. Rétense a hacerlos. Pero necesitamos de verdad desarrollar todo nuestro potencial. Con Juli, eso fue lo que hicimos. Le hicimos un cambio. ¿Qué está haciendo ella? Les voy a decir. Les dimos todas las opciones. Y entre ellas estaba vender brownies. Antes pedía los brownies cada 20 días. Ahora los pide cada 8 días. Está haciendo un cambio. Ahora me dice, mami, yo voy a hacer la hidrocauterización. Le digo, bravo. Bravo. Ya he hecho como tres hidrocauterizaciones. Vendió en una, en las otras dos no vendió. Pero está haciendo cambios. ¿Ustedes creen que eso ha valido la pena o no? Claro. Obviamente la tuvimos que obligar. Alquiló la finca un fin de semana. Se ganó una comisión de 400 mil pesos. No lo podía creer. No lo podía creer. Se los entregamos en billetes de 10 mil para que viera un fajo bien grande de billetes. Y aprendió que llegan situaciones. Y ya tenía prácticamente la plata. Y ahí fue donde se le quebró la pantalla del celular. Y la plata del alquiler de la finca. Y le tuvo que ir arreglando el celular. Y vuelva y empiece. Qué pecado. Pero tiene que aprender. Y ella a veces nos mira y dice, pero es que ustedes tienen con qué. Yo le digo, es que no es de tener con qué. Es de que aprendas. O sea, obligate, Juli, a aprender cómo es que es la vida. O sea, queremos que seas productiva, que entendas cosas. Se lee los libros. Le dijimos que vamos a pagar por leer libros. Y dijo, ya me leí el primero. Y no le he pagado todavía. Y me dice, mami, entonces, no sé qué. Yo le digo, no, tranquila. Siga con el segundo y vamos acumulando la cuenta. O sea, lo que quiero ver es que sea capaz de mantenerse en el tiempo. La estamos obligando a hacer los cambios. El problema es que ustedes no son mis hijos. Lo único que nosotros como líderes de esta organización podemos hacer es darles unas conferencias para influirlos y que se atrevan a hacer los cambios que tienen que hacer para lograr los objetivos y las metas en este negocio. Nosotros nunca, Rodrigo, por más que nos decía junto con Gloria, muchachos háganle, muchachos háganle, muchachos háganle, nosotros tomamos la decisión de cambiar. Son momentos tan personales de inspiración y de lucidez. Se los digo con honestidad. Es cuando uno ya está harto. Cuando uno está cansado. No importa el nivel que tengas. Cuando uno se cansa del lugar en el que está, de patinar en lo mismo, de estar igualito, uno se cansa y uno dice, me voy a liberar, me voy a retar y voy a dar lo mejor que tengo y voy a hacer los cambios necesarios para que las cosas empiecen a suceder. Cuando a un líder le dicen que un líder hace que las cosas pasen es eso. Se los quiero explicar para terminar y dejarlos con una super frase que me encontré. Una persona está cansada con su situación. De que no pase nada en su vida. De que todo está igualito. De que no cambiamos de nivel. Y por más que damos planes, nada pasa en nuestra organización. ¿Alguno se ha sentido así? No puede ser que yo sea la única. O sea, les digo, si no, usted no está saliendo a dar los planes. Peor todavía. O sea, ¿me entienden? Porque menos, o sea, va a ser más duro para usted meterse en el tema de hacer los cambios necesarios. Y cuando uno se siente ahí, en ese nivel así como ya, como que va uno, o sea, ¿a qué le estamos apostando? En esos momentos, uno se abre y la información empieza a llegar y a entrar a un nivel mucho más alto que se llama la inspiración. Que es la comunicación de espíritu a espíritu. O sea, que eso va, llega por aquí y uno se siente como que llegó el momento. Es que yo me siento así como ella está diciendo. Que llevo patinando dos años, tres años, seis meses, cinco meses. Eso puede pasar en un mes. Hay gente que la agarra más fácil. Mauricio y yo nos sentimos así a los cuatro meses de entrar a este negocio y por eso calificamos al nivel de plata. En un nivel de frustración. Íbamos a cerrar plata ese mes y no cerramos al 9%. Éramos 15. 15%. Íbamos a plata y no cerramos al 15%. Cerramos al 9. Y en ese momento Mauricio y yo dijimos ¡Eh, no! Esto de perder está muy duro. Vamos a ganar. Y en ese momento hicimos los cambios necesarios y a ese mes que seguía le apostamos todo. Créanme, con determinación y responsabilidad. Se dieron los planes que no se habían dado en el mes que no calificamos. Se trabajó con la gente a un nivel diferente. El nivel de compromiso aumentó, la determinación aumentó. Ya sabíamos que ese mes íbamos a ganar. Ese mes íbamos a ganar. Ahí hubo un momento de lucidez y de inspiración. La gran mayoría de la gente tiene que tomar las decisiones es ahí. Ahí, cuando se siente vulnerable, cuando no sabe qué hacer, cuando uno está como medio perdido, la visión no se ve. O sea, uno como que dice ¿qué pasa? O sea, no la veo, pero trabajo, pero no la veo. En esos momentos llega la lucidez y toma la determinación de volver a levantar el vuelo. Ese proceso usualmente es el que pasa en todos los seres humanos para hacer los grandes cambios en su vida. Después de que uno lo hace, dice, no fue tan difícil. Se hubiera podido tomar antes. Pero como somos tan reacios al cambio, no aceleramos nuestros procesos. Créanme que ustedes pueden ser diamantes si quisieran este año. Esmeralda si quisieran este año. Platino si quisieran este año. Cada uno de ustedes con su meta. Estoy seguro que la pueden lograr. Pero tienen que hacer los cambios necesarios. Porque si ustedes ya tuvieran lo necesario para llegar a donde quieren llegar, pues ya estarían. Ya estarían. Quiere decir que todavía tenemos que crecer y elevarnos. Ahora, vamos con la última. Nuestros más grandes momentos de excelencia han ocurrido cuando nos estamos sintiendo profundamente incómodos, infelices o insatisfechos. Porque es solo en esos momentos que impulsados por esa incomodidad salimos de nuestras rutinas y vamos a buscar maneras y formas diferentes y respuestas más profundas. Salgan de su zona de comodidad. Les deseo que se estén sintiendo ¡Ugh! ¿Me entienden? Porque solamente cuando usted se siente así usted va a liberar toda su grandeza, va a hacer los cambios que necesita y va a liberar su máximo potencial. Muchas gracias. Nos vemos. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste. El Instituto de Negocios